El centro educativo de la sección Porquero en este municipio de San Francisco de Macorís no cuenta con baños adecuados donde los estudiantes puedan hacer sus necesidades, por lo que la sociedad de padres, madres y amigos de la escuela exige al Ministerio de Educación que solucione la problemática. Por la situación por la cual está pasando la letrina de Porquero, es letrina, ya que cuando llueve es algo terrible, los sanitarios se desbordan, los gusanos salen por encima de los hoyos, hay grietas que ya las paredes están a punto de colapsar y es algo preocupante. Las necesidades en vacinillas que los niños la hacen y parte del personal tiene que ir donde los vecinos y por eso estamos aquí en esta mañana para que nos den la mano amiga porque ya es algo que no aguantamos más. Mientras la directora regional del Ministerio de Educación, Mariel Santos, asegura que dicha problemática será resuelta lo más pronto posible. Le explico a la asociación de padres de ese centro educativo que inmediatamente entregamos a la dirección de mantenimiento escolar esta situación que tiene ese centro educativo y se están preparando ya los presupuestos para venir a construir un espacio, unos baños, tanto de hembras como de varones adecuados. Ya en el día de hoy que la comisión vino y también nos trajo otro documento formal, de inmediato también lo vamos a enviar a la dirección general, pero le explicaba a nuestra madre que es la presidenta de los padres en ese centro educativo, que nosotros ya habíamos enviado con fotos y todas las informaciones que tenemos sobre esa situación. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.